¿Lali Espósito y Rels B juntos? Hace unas horas comenzaron los rumores que indicarían que Lali habría pasado un tiempo con el rapero español. Todo comenzó cuando salió una foto donde aparece Lali acostada en bikini tomando sol en un yate, y otra del rapero desde un yate y con la misma vista. Luego, otra imagen de la Argentina posando desde la pileta con unos lentes de sol, que también los usó el español en otras publicaciones en su Instagram. Además, en Twitter a los fanáticos de Lali no se les escapa nada, y también andan muy atentos y emocionados por confirmar estos rumores. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Les gustaría que se diera esta pareja? ¡Suscríbete al canal!